La situación de los funcionarios judiciales sigue igual, salvo el temor que generó el hecho que el Gobierno Nacional solicitara a través del Ministerio de Trabajo la declaratoria de ilegalidad del paro adelantado por la rama judicial afiliada a Zonal. Pero eso no nos asusta, porque siempre ha sido la misma forma de reprimir estos movimientos, ha sido con la declaración de ilegalidad. Nosotros nos mantenemos firmes y porque es que no es mucho lo que estamos pidiendo después del acuerdo que el mismo Gobierno nos ofreció. Entretanto, en Ocaña se han suspendido audiencias que estaban programadas. Por ejemplo, en el juzgado mío, al día de hoy se han suspendido 17 audiencias de acusación, de preparatorias, más que todo. Esto con las implicaciones que traería los vencimientos de términos con procesados que quedarían libres. Nosotros hemos tenido cuidado en que eso no suceda, pero claro, de continuar el paro, es factible que si no podemos realizar las audiencias de juzgamiento, de juicio oral, pues si se vence ese término sin otra justificación atendible, pues lógicamente habría un vencimiento de términos y es factible que muchos actualmente detenidos, pues recuperen la libertad. Entretanto, los abogados litigantes también están a la expectativa de lo que pueda suceder en las próximas horas con el paro de la rama judicial.